¡Suscríbete al canal! Voy a jugar con personajes... Es que, a ver, ¿qué me sube cada uno? Es que es lo que no sé, no me acuerdo. El chef te subió a la vida, ¿no? El duelista no recuerdo que te sube. ¿A qué nivel lo tengo? Lo tengo en rango 1. Mira, se está en rango 0. Podemos subir con este, ¿eh? Voy a jugar con el duelista, que está en rango 1 y no sé qué sube. Vamos a jugar con él. ¿Qué subía el duelista? Igual sube destreza, ¿no? O algo así. ¿Cómo puedo ver que sube cada personaje? ¿Esto qué es? Entras en el arte del caminar sobre bambú. Speaking damage... ¿Esto qué es? Incrementa la destreza, aumentando tu crítico. Esto incrementa la destreza también. ¿Me puedo llevar al pistolero? Gunslinger. Este me habéis dicho que es la hostia, ¿no? Mira, pues vamos a jugarlo. ¿Qué es eso? Ah, vale, es la magia. ¿Es infinita o qué? Ah, se va acabando, ¿no? Coño. ¿Cómo recargo? Ah, vale. Vale, o sea, ¿algo así? Está guapo. ¿Cuánto no tengo? ¿Puedo comprar alguna runa? Ganas armadura cada vez que bebes una poti. Ah, espérate un momento. Pero espérate, ¿ganas armadura de forma infinita? Por cada poción de mana que consigas. Esto me parece muy bueno, ¿eh? Mierda, es muy cara. Fuck you. Vale, la de bounty vamos a comprarla. ¿Qué me pide? Ah, ya la tengo. ¿Por qué no puedo pillarla? Ah, porque pesa mucho. Mira, voy a quitarme la de lifesteal. Voy a ponerme la de bounty porque quiero ahora simplemente sacar oro. Coño. Gerier, eres tonto, ¿qué? Más 10%. Ah, tampoco es mucho, ¿eh? Pero bueno, está bien. ¿Cómo vamos de peso? Un poco, ¿me puedo poner algo? Recupera vida, con los enemigos muertos. ¿Esto cuánto pesa? 30. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esto que está como mal? ¿Lo veis? ¿Por qué sube y baja si estoy andando a la cruceta para abajo? No me dejas ir hacia abajo, tío. Ah, vale, porque estaba en el más. Espérate. Vale, soy bastante imbécil, perdón. Ah, no. No, no, imbécil no soy. Es que no me deja. Está bugeada. ¿Qué le pasa a esto? Runa de capacidad. Incrementa tu capacidad de maná fuera. Ahora va bien. No, no, no va bien. Es que no entiendo por qué se bugea aquí. No me deja ir abajo. Mis panitas, no entiendo lo que está pasando. Ni siquiera puedo ir a la runa de resolve. Ah, sí, sí puedo. Chicos, ¿qué era el resolve? No me acuerdo. Soul Steel. Recupera vida porque ha enemigo derrotado. Venga, ahí está. Vamos a probar el Gunslinger, a ver qué tal está. Por cierto, lo de los 4.000 dineros, ¿cómo es? O sea, tengo que dárselos a Caronte. Tengo que meternos en la hucha. Oye. Está guapo, ¿no? El personaje. Joder, lo que dispara esto, ¿no? Oye. Eso sí, quita poquillo. Y es difícil apuntar, ¿eh? Realmente. No creáis. Vale, experiencia. Yo supongo que este aumentará el crítico, ¿verdad? Este personaje. ¿A verlo aquí abajo? No. ¿Lo intentamos? No, es un suicidio, yo creo. No es fácil apuntar, ¿eh? Ya os lo digo. Está guapo, ¿eh? Está muy guapo. Si aumentas el daño de este tío, tiene que ser unas... Meter unas hostias bastante curiosas, ¿eh? Es un Jhin, solo que en lugar de tener 4 balas, pues tiene 24. Ok, 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 ok. Vámonos. Quiero probarlo todo, ¿vale? Gerier. ¿Bobo qué es? Ay, por favor, Gerier. Es que aún no domino lo de recargar, ¿vale? Lo siento. Dinero, maravilloso. Reloaded. A ver, la clave no es recargar todo el rato, realmente. Eh, armadura. Max, ¿no me dio armadura? ¿No me la puse la runa esa? No entiendo. Chicos, ¿por qué no me dio armadura la poción? ¿Llevo la runa puesta? Bounty, soul stool, oh soul... Ah, no la llevo. Vale, no la llevo. Vale, vale, soy imbécil. Soy imbécil, ¿no? Sin problema, decidlo, coño. Decídmelo, decídmelo, que sé que me lo queréis decir. Ah, no le doy. Ahora. Cara tonto. Estos pisos mágicos no los entiendo del todo, eh. O sea, puedes... Si caes sobre él... O sea, si caes sobre el piso, se activa. Si no, no. Una cosa bastante rara. Vale, vamos. Quiero probar todo lo que pueda, ¿vale? Con el pistolero. Está muy guay, eh. Me gusta estéticamente. Ah, qué tonto soy. Tengo que utilizarlos para saltar así y subir ahí. Ah, mierda. Vale, el bioma de hielo. Bueno, el bioma de hielo, el segundo bioma, el puente, coño. ¿Esto se rompe? No. ¿Aquí hay algo que pueda romper? No, ¿no? Molaría poder aumentar la velocidad de recarga. Vale, vámonos. Estaría muy guay poder aumentar la velocidad de recarga del personaje, eh. Eso estaría muy bien. Si te da la carta. Vale. Ey, cada vez voy mejor en el castillo este, ¿verdad? O sea, cada vez recibo menos daño y tal. Bueno, por hablar, ¿no? Por bocas, ¿no? Se me pasa por bocas. Creo que la... La runa esa de ganar armadura con pociones me parece bastante clave, ¿no? O sea, me parece bastante clave eso. Porque hay runes en las que te salen un montón de pociones. No les das uso porque, yo que sé, porque no has gastado suficiente maná. Pero si cada una de ellas te da uno de armadura... ¿Sabes? Eso que ganas. Y si es forma permanente, pues la hostia. Lo que no recuerdo es cómo funcionaba el tema de la armadura. O sea, ¿cuánta armadura era un daño bloqueado? ¿Cada punto era uno de daño bloqueado? Me acuerdo, eh. Aquí tiene que haber un cofre. Aquí, mira. ¿Cómo es? Ah, por aquí arriba. Vale. ¿Lo hacemos? Vamos a echar un par de huevos. Enemigos normales. Let's go. Let's go. La estrella de fuego está me tocando las narices. Ahí está. A ver, el personaje me gusta, pero aquí en espacios cortos... Igual es complicado, ¿no? Espérate. Ah, me ha caído encima. Bobo. Es que no puedo recargar. No puedo recargar. Dios. Qué salvaje. No me dejaban recargar, tío. Tonto. Tonto. Ahora. Nada, simplemente hay que hacer las cosas bien y ya está. ¿Vale? Listo. Hay que hacer las cosas bien y ya está, tío. Es que me han encerrado. Son lingotes de hierro. Que no sé muy bien todavía para qué sirven los lingotes de hierro. Supongo que puedo craftear cosas con ellos. Eran runas, ¿no? Creo que se podían hacer runas. Ey, ¿qué es esto? Ah, del puente. Ok. Por abajo, ¿verdad? Por arriba ya no me he dejado ningún camino. Fantástico. ¡Fantástico! Eh, puente... Esto. Puente. Uf. Así me lo como, ¿eh? Dinero. ¿Cuánto llevo? 1.300. No está mal. Eh. Dame una reliqua guapa. Las botas ya las he cogido. Que al spin attack aplica rotura armadura. Y esto, 20%. Es que no me gusta nada, ¿eh? Yo no aplico efectos de estado. O sea, no vale la pena, ¿no? Creo que ninguno de los dos vale la pena. ¿Sabes qué le puede valer la pena a este personaje? Lo de aumentarte el daño realizado y recibido. Porque si sabes esquivar... Cosa que yo no sé hacer en ningún videojuego. Pues podrías hacer mucho daño, ¿no? Con él. En la distancia. Digo yo. Para la izquierda ya no hay nada. Solo queda esto. Ay, no. No voy a entrar, ¿eh? Porque como sean las pelotas... Estoy muerto. Muy heavy las pelotas esas, ¿eh? Otra poción. Eh, cuidado, 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 cuidado. Jerez, 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 jerez. Cosas con calma, ¿eh? No sé por qué a veces me falla... Esto. A veces me falla esto. ¿Será la A que me está fallando? O sea, no simplemente que soy imbécil. ¿Qué puede ser? No digo yo que no. Vale, recarga aquí tranquilito. Fantástico. ¿Qué más hay? Vale. ¡Coño! Venid a mí, pelotudos. Mira qué fácil. Esta habitación me gusta. ¿Por qué? Porque gano muchísima experiencia. Ah, jerez, eres tontísimo, crack. Ah, cayó, no vivo todavía. Vale. Aquí ganas un montón de experiencia y un montón de oro. Esta habitación es muy buena. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vale. 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 Me gusta el pistolero, ¿eh? Lo que hay que dominar un poquito más. La recarga. Vale. Salgo y vuelvo a entrar. Bastante imbécil. Uno de vida. No me cura tanto, ¿eh? El life style este. Pensé que me curaría más. Eh, un librito aquí. Ahí está. Vale. Este ya está hecho también. Pero es bastante dinero. Dios mío, pero qué grande es el castillo, tío. Qué grande, ¿verdad? Oye, y aquí no hay... Alguna resurrección como en el... Espérate. Qué putada. Es que eso te empuja muy alto. Digo, no hay una resurrección como en el Skull. No hay más caminos. No. Te empuja muy alto esa cosa, ¿eh? Hay que hacer un dash rápido arriba. Aquí está el nuevo bioma. Que está en construcción. Creo que en el menú hay un counter... Hay un contador. Iba a ser un counter. Hay un counter. Bueno, un counter, sí. Hay un contador de cuándo sale el nuevo contenido, creo. Vale, que hay aquí. Ambrosía. Después de recibir daño, eres invencible durante 1,25 segundos adicionales. Recibes 1000% de daño. Derrotas a 10 enemigos para purificar y ganar 40 de resolve. No vale mucho la pena esto, ¿eh? Te lo digo. La ambrosía no me parece para tanto. La ambrosía no me parece para tanto, pero bueno. Es mejor que lo otro. Ah, no, no, no. Yo aquí no quiero ir. Yo quiero explorarlo entero. Espérate. La entrada aquí. Axmundi este. A ver si podemos conseguir las otras dos piezas de armadura que nos faltan y nos cambiamos el set. Pues estaría muy bien, ¿eh? El siguiente set. Vamos. Con calmita, ¿no? Vale, los estuarios. ¿Qué dice de los estuarios? Ah, vale. Vale, el interrogante ese significa simplemente que hay una... Esto, una información, ¿no? ¿No le doy? Ahí le di. ¡Uf! ¡Quieto! Vaquero del espacio. Aquí está, otra parte. Perfecto. Scholar Trinket. Me falta simplemente una pieza, ¿eh? Del Scholar ese. Coño, que me estampo aquí. Me estampo. Efectivamente. Cuidado. Vale. Hay que hacerlo rápido. ¡Vamos! 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 Aquí nada. Ahí hay un cofre. Y por aquí no puedo ir, evidentemente. ¡Uf! Perfecto, con calmita. Esto es dinero, simplemente, ¿no? La carga. ¡Uf! Voy a acabar el rumbo con un montón de dinero, tío. Vale, este es otro pincho de estos. ¡Uf! ¡Perfecto! Ah, pero este no es la... Creo que me falta una sola pieza. ¡Uy! ¡Ah, mierda! No lo tuve en cuenta. Vale, allá abajo hay algo, ¿no? Sí. Ok. Perfecto. ¡Ay, por favor! No. Vale. No es fácil, ¿eh? En serio, no es fácil. Lo parece, pero no lo es. ¡Ah! Con la calmita. ¿Cuántas piezas son del escolar? Porque tengo tres. Ah, son cuatro. Nos falta, creo que la capa, ¿eh? O algo de eso. Oye, qué poco pollo me han dado, ¿no? Time limit cinco. No me lo puedo pasar en cinco minutos. ¿O sí? Ah, que tiene que llegar a él también. Ah, tiene que llegar a él también. Qué fake. Era romperlo y llegar a él. Vale, esto es un poco putada, ¿eh? Esto es un poco complicado. En ese cofre puede estar... Bueno, no hace falta darle en... Aquí está el farol este, tío. Aquí está el farol este, tío. No le puedo dar. De ninguna manera, ¿no? Qué putada, tío. Vale. Ok, ya está. Vale, aquí no era. Estoy yendo con mucha calma. ¿Dónde está el que me falta? Mira, aquí quedan dos cofres. Uy, ha quedado un montón de cofres aún. No veo, coño. Vale. Me han dado muy pocos polletes, ¿eh? Vale. Vale. Uno menos. Me ha muerto. Ok. Ok. Aquí tampoco. A ver si ahí hay algo. ¿Polletes? No. ¿Y aquí? Un pollete me haría sentir muy tranquilo. Aquí hay algo para allá. Qué rápido han salido. Qué falso, coño. Nunca salen tan rápido, tío. Eh, hay algo arriba, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Supongo que hay que utilizar el fantasma y subir, ¿no? Ah, que me ha tocado. En serio. Me ha tocado, tío. Qué falso. Bueno, he subido... Yo creo que he subido a dos niveles, ¿no? Inteligencia. El pistolero te da inteligencia. Inteligencia no es muy allá, ¿no? Fungal, no sé qué. Mira, este empieza con la ambrosía. Y el mago supongo que también te dará inteligencia, ¿verdad? ¿Queda el arquero? Voy a intentar matar al boss como el arquero. Fue un loco. Eh, no voy a comprar nada. 25. A ver. Este me da más dos. O sea, guarden. ¿Por qué no tengo esto? Guarden. Pesa mucho. Skolar. Vale, me falta la... Me falta la guarden. Ey. Pero yo no he desbloqueado el guarden de amuleto. Ah, no. Desbloqueé fue el amuleto. ¿No? Skolar. Skolar Unity Level Up. Porque tengo Skolar, 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 Skolar. Y... Y Skolar también, ¿no? Pero es que esto me da de estrés y armadura. Es mucho mejor. Bonus Focus. ¿Qué era el Focus? Es que no me acuerdo qué era el Focus, tío. Daño mágico. Simplemente. Ah, Focus es daño mágico. Nah, voy a ponerme esto. Que esto me da 6 de daño. Y esto me da más vitalidad también. No me deja. Pesa mucho, ¿no? Perdón. Perdón. Ahora sí puedo ponérmelo, creo. ¿Dónde está? Ahora sí, bebé. Vale, pues lo que voy a intentar es coger... Voy a intentar coger las armaduras que faltan, ¿vale? Que supongo que están... Donde no pude. Donde morí. Aquí. The Sand Tower. The Sand Tower. Voy a intentar cogerlas y cerramos capítulo, ¿vale? ¿Este personaje vale la pena? ¿El arquero este? Vale, vuelve a haber cofres atrás. Pero yo no sé si esos cofres... Pfff, que montón de... No sé yo si esos cofres... Ahora que he cogido las armaduras de ellos... O la armadura pude respawner en cualquiera de esos cofres. O sea, puede aparecer en cualquiera de esos cofres. Bueno, no sé. Voy a intentar hacer la parte de delante. Esto es un desafío, ¿eh? De hecho, pude que esté aquí. ¡Oh! ¿Un boss? Coño, que hostia me ha dado. Pero porque es... ¿Está bugueado? Coño de la madre. Al final me muero, ¿eh? ¡Ay, por favor, Herrier! ¡Coño! No quiero morir, ¿eh? Ni que fuera difícil el boss. Ah, vale. Es simplemente para un de estos, ¿no? Ah, pues vaya a mí. Vaya castaña, tío. Vaya castaña, loco. Pensé que me iban a dar algo mejor. Bueno, nunca había visto ese boss. Me he cabreado, ¿eh? Me he cabreado más conmigo mismo que con los juegos, tío. ¿Se cae encima? No. Oye, el arquero me parece... un poco truñito, ¿eh? ¿A vosotros os gusta el arquero? A ver, tiene esto que no está mal. De hecho, con las plataformas puedes llegar arriba, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo llegar. ¡Vámonos! Warden Cape, let's go. Vale. Uf, que dispara muy lento y muy, muy todo, tío. No sé. No me convence el arquero, ¿eh? Lo siento si es vuestro personaje favorito. El mío no es. Es el mío y ya te digo que no. A ver, asqueroso. ¡Pum, en el aire! Vaya, bro. ¿Warden? Uf. ¿Dónde estará lo que me falta de Warden, tío? Me faltan dos, ¿no? Creo que me faltan dos. Mira que hay otro. O si la flecha fuese penetrante que traspasa a los enemigos, pues te digo, vale. Pero le veo como carencias, ¿no? El personaje. O me lo estoy inventando. Vale. Vale, ¿cuántos cofres quedan? Queda uno, quedan tres. Por este lado, tres. A ver, digo yo que la armadura entera de Warden estará aquí, ¿no? En esta zona. No tendría sentido que no estuviera aquí un trozo, vamos. Buenas, herias. ¡Ah! ¡Ah! Me caches en la marsaladita. ¿Quieres subir? Vale. A ver, no me desagrada el arquero, pero prefiero el pistolero, ¿eh? Aunque lo de la plataforma mola, tío. ¿A ver si es así? Yo pasé un poco... ¡Ah, que hace daño a la plataforma! ¿La plataforma hace daño a los enemigos? What you... What you saying? ¡Ah! Soy imbécil. ¿No hay nada aquí? Ah, sí, arriba. Vale, eso es un desafío, ¿no? Vale, pues me llevo esto. Buenas, herias. A ver. ¿Cuántos cofres quedan? Dos. ¡No! ¡Qué falso! El knockback ese, ¿eh? Vale. ¡Ahí va! Hay un cofre abajo. ¡Uh! De plata, además. ¿Es este? ¡Yes! ¡Vámonos! Ah, no. Letter K1. Pero esto ya lo tengo, ¿no? 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 Pero escúchame eso. Ya lo tenía. ¡Ah! ¡Si estoy sobre la plataforma, enveneno! ¡Oh! Que igual el personaje no está tan mal, ¿eh? ¡Si estoy sobre la plataforma, enveneno a los enemigos! ¡Ojo! Pues eso me parece bastante OP. Eso me pasa por no leer. A ver. A ver. Sí. Disparas. Vale, ok. Ah, y bloquea proyectiles, también. Y te das por boot resides over time. ¡Uh! ¡Oh, mamá! Coño, no estará mal, tío. Mira. ¡Loco! ¿Y cuánto dura la plataforma? Ah, desaparece al cabo de un rato, ¿no? Pero está muy guapo, tío. Buenas, Heria. Mira, me voy a cagar en todo lo que se mueve. ¿Qué me pasa, tío? ¿Qué me...? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y yo cómo salgo a dar aquí? ¿Cómo es que apoyo de aquí ahora? ¿Alguien me explica? No tiene ningún sentido esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedo rebotar en la cosa esa? Bueno, he conseguido la capa. Pánic attacks. Ataques de pánico. A ver. Ataques de pánico tiene este. ¿Tengo cuánto dinero? Tengo 1.800 de dinero, ¿eh? Mira, hemos conseguido la espada de Warden, el yermo de Warden. Me falta la pechera de Warden. La capa de Warden. Y nos falta el amuleto de Warden también. ¿Esto qué da? ¿Esto nos baja la inteligencia? Pero pesa menos. Eh... Ah, vale. Warden... Es que ponía Letter Cape 1. ¿Os acordáis? Cuando lo cogí yo dije, ¿what? ¿Letter Cape 1? Bueno, se transforma en Warden, supongo. La Warden lo que tiene es que pesa menos, ¿no? O sea, te da menos de cada cosa, pero pesa menos. Bueno, ya veremos cómo hacemos todo esto. ¿Qué coño nos equipamos? Porque no veas. Scholar, 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 scholar. Eso te da el focus ese, pero bueno, el focus me da un poco igual, ¿no? Panic Attacks. ¿Cómo? ¿Getting Hits? Recibir... ¿Cómo? ¿Getting Hits Dark? Ah, vale. Cuando recibes daño, oscurece la pantalla. Ja, ja. Quiero esto. Pero no puedo ponérmela, ¿no? Vale, tengo que quitarme... ¿Por qué está bugeado esto? Por Dios. Está bugeadísimo esto, tío. Voy a quitarme esta. Voy a ponerme esta, la armadura. Uf, tía, lo que pesa, ¿eh? Voy a quitarme el bounty. Solo tengo que ir para una, entonces, ¿no? No llevo la de Life Steal, pero bueno. Ah, bueno, tengo la de Resolve. Puedo quitarme una de Resolve y ponerme... Life Steal. Nice. Entonces tengo... Tengo para equiparme alguna que cueste 20. Bueno, es que sí. Es que no me deja. Ay, por Dios. Qué bugeado está esto, tío. Espero que lo arreglen, ¿eh? La capacidad, amplificación... Esta cuesta 30. Tendría que aumentarme el peso. Esta cuesta 20. Vale, pues mira. Tengo tres equipadas. Ya está. Ah, pero lo dejamos aquí, ¿vale? Mis panas. Está bastante guapo, ¿eh? El Gunslinger me ha gustado mucho. Y hemos conseguido otra pieza del guardia. Me falta una. Ay, qué difícil es este videojuego. Pero qué satisfactorio es. Espero que os haya gustado. Nos vemos, chaito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!